Perdón, no, 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 no digas eso tía, no digas eso En todo caso la culpa la tuvo justo Ramírez por meterse con mi mamá y ella por hacerle caso Me imagino todo lo que tú has de haber sufrido, queriendo a mi papá como lo querías Y sabiendo que su esposa lo engañaba y después teniendo que callarte todo lo que pasó Tía, te confieso que estuve a punto de denunciarla Pero no pude, por ti, por ella, que a final de cuentas era mi hermana Era mi hermana Y como... Y como te dije, yo también era culpable No, 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 ya no repitas eso tía Ven, tú no tuviste la culpa de nada, tú no Alfoncina, yo al contrario, tú sufriste la muerte del hombre que amabas Porque tú sí querías a mi papá, tú sí lo querías Y te quedaste al lado de mi madre para ayudarla Y te quedaste al lado de mi madre para ayudarla Y te quedaste a cuidarme a mí Ay, tía, no entiendo cómo pudiste guardar todo eso por tanto tiempo ¿Por qué no me tuviste confianza? ¿Por qué no me contaste la verdad? Porque me sigo sintiendo culpable Y siempre voy a vivir con eso Siempre 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 Ay, tía, tía, tía Ay, tía A têm Está completamente seguro Está bien, se lo agradezco mucho ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que está haciendo el imbécil de tu padre? No Está arreglando todo para que el manantial pase a nombre de Héctor y de Alfonsina Valdez No, no, no puede ser Pues ya ves que sí Y eso que tú no habías convencido para que te lo entregaras Bueno, es que yo casi estaba segura de que lo iba a hacer Me quema la fregada La culpa de todo la tiene la desgraciada de Alfonsina Seguramente engatusó a mi papá para que le regresara la propiedad Es una cualquiera A mí no me importa de lo que sea evalido ese infeliz para manipular a tu padre Pero te advierto una cosa Si esas tierras no llegan a ser mías Tú tampoco vas a recibir ni una sola migaja de mí Y eso quiere decir que de piedras grandes no vas a tener ni el aire Salvador Ya se enteró Gertrudis ¿Qué te pasa? Alfonsina ya lo sabe Ya sabe que mi hermana mató a su padre El miserable de Justo Ramírez se lo dijo Y yo no pude negarlo ¿Cómo lo tomó? Es tan noble que me perdonó Pero yo sé que la culpa es mía Solo mía Ya están todos los papeles con el notario Así que será cosa de tres o cuatro semanas Para que todo quede listo Y Alfonsina y Héctor puedan firmar las escrituras Cuatro semanas es demasiado tiempo Justo se puede enterar Y no quiero ni imaginarme cuál va a ser su reacción Lo entiendo, pero desafortunadamente no creo que los trámites se puedan acelerar Entonces me tengo que proteger de otra manera ¿A qué se refiere? Quiero hacer un testamento Donde quede... Su orden Sí, gracias Gracias Quiero hacer un testamento donde quede muy bien especificado Que si a mí me llegara a pasar algo Esa propiedad va a ser para Héctor y su hermana ¿De qué tiene tanto miedo, doctor? Todavía no conoces a Justo Ramírez De él se puede esperar cualquier cosa Y prefiero estar prevenido Pues si así está la situación No debería de arriesgarse O por lo menos pedir protección a la policía Nadie me puede proteger de ese hombre Prométeme Que si llego a faltar Tú te vas a encargar de que el manantial Jamás caiga en manos de Justo Ramírez Prométemelo Está bien Se lo prometo Me imaginé que te iba a encontrar aquí También la manera como murió mi padre Era un secreto de confesión que no me podías revelar De alguna manera ¿Qué clase de monstruo era mi madre? No era ningún monstruo Solo una mujer que cometió muchos errores en la vida Y que pagó muy caro por haberlos cometido Pues se lo ganó a pulso Por favor Hables así A pesar de todos los defectos que haya podido tener Francisca Le quería mucho No creo que tanto Cuando me quitó la posibilidad de crecer junto a mi padre A mí también me dolió mucho enterarme de todo esto Rigoberto era mi hermano Pero alimentando rencores no se llega a nada Diga lo que digas Yo sigo pensando que lo que hizo mi madre no tiene perdón de Dios No lo tiene Recuerda Que no somos nadie para juzgar a los demás Es cierto que hizo mal al hacerle infiel a tu padre Pero ella no podía adivinar lo que iba a suceder después De todas maneras No sé si algún día la pueda perdonar Tienes que hacerlo Porque de lo contrario a la única que le va a hacer daño es a ti Haz con tu madre lo mismo que hiciste con tu tía Gertrudis Trata de entenderla Fue un ser que sufrió mucho Sé que llegarás a hacerlo Porque eres muy noble Estoy orgulloso de ti por todo lo que le dijiste a tu tía Es que No sé cómo Pudo guardar durante tantos años Todo eso tan horrible que pasó Cualquier otra persona en su lugar se hubiera vuelto loca Pero ella Ella se aguantó y no solo eso tío Se quedó junto a mí para darme todo el cariño Que ni mi padre ni mi madre me pudieron dar Sin embargo Gertrudis cree que todo lo que ha hecho no es suficiente Los remordimientos no la dejan en paz ¿Cómo estás, hija? No puedo creer que le vayas a entregar el manantial a Héctor y a la infeliz Alfonsina Valdés ¿Quién te lo dijo? De eso no importa ¿Por qué, papá? Si nosotros ya habíamos hablado Y tú quedaste en qué iba a ser para mi hijo No, no, Bárbara Yo no quedé en eso Lo que te dije es que me iba a encargar que a tu hijo no le faltara nada Y lo voy a cumplir La casa donde vive tu madre algún día será para él Pero yo nunca dije que te iba a dar ni un centímetro del manantial No me puedes hacer esto, papá Yo soy tu hija Y el bebé que estoy esperando va a ser tu nieto No es posible que nos niegues a algo que les vas a regalar un par de estúpidos que no son nada tuyo ¿De cuándo acá te interesa tanto ese maldito manantial como tú siempre lo llamabas? Además, aunque eso esté a mi nombre, no te puedo dar lo que no es mío Entiende que Alfonsina y Héctor son hijos de Francisca Rivero Esa propiedad siempre fue de su familia Y ellos, más que nadie, tienen derecho a quedarse con ella No cabe duda que mi mamá tiene razón ¿Quién sabe que te habrá dado ese infeliz para enyerbarte? Pero bueno, de las prostitutas se puede esperar cualquier cosa No tienes ningún derecho a hablar así de esa muchacha Tú eres la menos indicada para criticar a nadie cuando estás esperando a un niño sin haberte casado Lo que yo hice con Alejandro fue por amor ¡En cambio esa! Ya, ya, ya cállate, por favor Nunca más en la vida vuelvas a hablar mal de Alfonsina Y menos delante de mí Admite que te gustan Es más, ¿qué quieres a esa desgraciada? Te voy a pedir un favor Vete de aquí Ay, suéltame ¿Qué caramba quieres, eh? Decirle que ya no tengo la menor duda de que usted quemó la huerta de mi familia para sacarlos de aquí Y así poder quedarse con todo Hay que cortar esto De raíz Ahí está Tía Por favor, deja de llorar Entiende que tú no eres la responsable de lo que pasó Por favor, tía Por favor, perdóname 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 si en algún momento yo fui la que te hice sentir así No, no, no Perdóname tú a mí Fui muy injusta contigo, tía Pero estoy consciente que de ti Perdóname tú a mí